Es falta de gestión. No les importa. Ayer el presidente Boric dijo con toda claridad que para su gobierno el crecimiento era central. Que cuando uno decía que ellos despreciaban el crecimiento, que eso era mentira. Yo reafirmo que para este gobierno el crecimiento no es importante. No solamente por los resultados, que no estamos creciendo, sino porque no hacen lo que hay que hacer para atraer inversión. No hacen lo que hay que hacer para que la economía crezca. Ahora, toman decisiones, en mi opinión, absurdas como la Estrategia Nacional del Litio, que ralentiza todo.